Hay muchas cosas que hablar con usted. Disculpen la farmacia abierta. Pero es este, sobre... Sobre... Espérame. Ay, te voy a alistar todo ahorita. ¿Qué va? La ropa. Todo. Hay que alistar muchas cosas. Hija, el... Sí, pero... Ah, sí, no, no, es que... Pero no se ve nada, ¿ves? Solo es el hecho. No me... No, no se me ve nada. Ahorita... Arreglar bien. Y sé por dónde empezar. Hola Nayeli, hola. Yo le voy hasta el alma a ese. Ay, sí, esa que era. Hola, mi bella. Hola. ¿A dónde andas? Andamos en Cancún. Pero es que... Ahorita tengo que alistar mis cosas. También. Ya las estamos alistando. Ya no... Ya no vamos mañana. Espérame. Gracias, Norma. Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya lo... Espérame. 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 El glamour es primero Nayeli Zipper Lo que pasa es que se me arruinó el Zipper del show Por eso Pero voy a poner una camisa más que la misma Este es el monado de Bikini Ahí está Sí, 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 yo sé No se preocupe Ah, esta me la compré yo solita, mire Me la compré para mí Esta Qué bonita Sí, está demasiado bonita Pero Sí, sí, sí No se preocupe Ok, sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.